Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco una semana más en esta comisión para informarles sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país y sobre todas las actuaciones desarrolladas por el Gobierno en el marco de la respuesta frente a esta pandemia. Como siempre, antes de entrar en cuestiones concretas, quiero expresar en nombre del Gobierno mi más sentido recuerdo a los fallecidos por el COVID-19 y trasladar a sus familiares y amigos todo nuestro afecto y apoyo. También quiero trasladar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por la enfermedad en estos momentos, junto con el deseo de una pronta recuperación. E igualmente, quiero trasladar mi agradecimiento y mi reconocimiento al conjunto de los profesionales sanitarios y de todas aquellas personas que, desde distintos ámbitos y sectores, han trabajado y trabajan para afrontar esta pandemia. Señorías, como siempre suelo hacer en la primera parte de mi intervención, paso a exponer brevemente cuál es la situación epidemiológica a nivel mundial y en nuestro país en estos momentos. Según los datos actualizados a fecha de ayer, en estos momentos hay 7.127.753 casos a nivel global y 407.159 fallecidos. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de infectados, con casi 2 millones de casos, en concreto 1.956.421, seguido por Brasil con 739.503 casos. En Europa, el país con más casos confirmados es Rusia, con 493.657 casos, seguido de Reino Unido, Italia, Alemania, Turquía y Francia, que han notificado entre 150.000 y 240.000 casos aproximadamente. Es importante incluir otros países con menor número absoluto de casos por su menor población, pero que mantienen altas incidencias superiores a las observadas en España en los últimos 14 días, como son Suecia, Bielorrusia, Bélgica, Ucrania o Portugal. En Portugal preocupa el brote de coronavirus en varios municipios del extrarradio de Lisboa. Ayer se notificaron 421 nuevos casos y la incidencia se sitúa en 41,8 por 100.000 habitantes. Este hecho nos muestra la importancia de mantenernos alerta ante el riesgo de rebrotes de la enfermedad. En el resto del mundo, además de Estados Unidos y Brasil, India y otros países de América Latina y Asia están en una fase de ascenso rápido de la epidemia y cada vez más países notifican transmisión comunitaria y nuevos casos con niveles importantes de incrementos diarios. En España, hasta ayer, se habían notificado un total de 242.280 casos confirmados por PCR, con 167 casos diagnosticados el día anterior. En ese sentido, quiero subrayar que con la nueva estrategia de vigilancia que hemos implantado y que es mucho más precisa para la detección precoz, solo se han diagnosticado 235 casos en España con inicio de síntomas en la última semana, con lo que estamos legando a la mayor parte de los casos sospechosos. De hecho, de entre los 10.000 a 12.000 casos sospechosos que se identifican cada día, se les hace prueba diagnóstica a casi el 90%. Esto indica que hemos sido capaces de incrementar significativamente la tasa de detección, si lo comparamos con lo que ocurría hace tan solo unas semanas o en los meses pasados. Desde mi última comparecencia, la incidencia acumulada de 14 días por fecha de diagnóstico ha pasado de 12,67 a 10,66 por 100.000 habitantes. Pero más aún, este mismo valor, estimado por la fecha de inicio de síntomas, dato que representa mejor la situación a día de hoy, es de 0,50 casos por 100.000 personas. Las cifras son más bajas cada semana y muestran que estamos controlando la epidemia. Por tanto, los datos muestran que seguimos manteniendo unas cifras favorables en relación a la epidemia, con una clara tendencia a la baja, suave pero sostenida durante las últimas semanas. Esto se lo debemos, entre otras cosas, al gran esfuerzo que están haciendo los servicios de epidemiología, de salud pública y de atención primaria de las comunidades autónomas por detectar precozmente a la mayor parte de los casos. Por otro lado, como saben, las comunidades autónomas están revisando las series históricas de fallecidos por COVID-19 y es por este motivo por lo que no se está actualizando diariamente ese dato total de información que proporciona el Ministerio de Sanidad. Con el nuevo sistema de vigilancia, sabemos que el número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días y este dato también confirma una evolución muy favorable de la epidemia. Aunque cuando hablamos de fallecidos no hay cifra buena. Lo cierto es que con fecha de defunción en los últimos siete días se han notificado un total de 40 personas. Es cierto que podría haber algún retraso de notificación, pero esta cifra muestra una tendencia claramente inferior a la que teníamos en las semanas anteriores. Otro de los riesgos al que nos enfrentamos en estos momentos es la importación de casos de diversos países. Entre el 3 y el 9 de junio se han notificado 24 casos importados y desde el 11 de mayo ha habido un total de 96 casos importados. Por ello, a pesar de esta tendencia favorable, tenemos que seguir siendo muy prudentes con los riesgos de rebrote y de reintroducción del virus. Además de seguir insistiendo en la detección precoz de posibles casos y en todas las medidas de prevención, el Gobierno lleva semanas trabajando también en todo lo que tiene que ver con las fronteras y la movilidad internacional, abogando por un enfoque europeo en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. Señorías, respecto al desarrollo de la transición hacia la nueva normalidad, quiero destacar que durante la semana pasada el procedimiento para avanzar a las siguientes fases se desarrolló con total normalidad, conforme a lo previsto en la orden de 3 de mayo por la que se regula el proceso de cogobernanza. En base a este procedimiento, como saben, desde este lunes toda España está ya en fase 2 o en fase 3. Concretamente, se han incorporado a la fase 2 un total de 23 millones de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y de las regiones sanitarias de Leida y Barcelona, en Cataluña, en Cataluña. Con lo cual, casi la mitad de la población está en esos momentos en fase 2. Mientras que algo más de la otra mitad, el 52% en concreto, han podido retomar las actividades recogidas en la fase 3 de la desescalada. De esta forma, en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, como ya les adelanté, se publicó una orden que incluía a los territorios que han pasado de fase, además de diversas medidas de flexibilización para las fases 2 y 3. En ese sentido, quiero destacar que las comunidades autónomas que han avanzado a fase 3 y que lo solicitaron al Ministerio de Sanidad, se permite desde el pasado lunes la movilidad dentro del territorio de cada comunidad autónoma. Este es el caso de Andalucía, Aragón, Iras Balears, Canarias, Galicia y el País Vasco. De igual forma, en Castilla-La Mancha se permite la movilidad entre las provincias de Guadalajara y Cuenca y en Cataluña, dentro de la provincia de Tarragona, entre las regiones sanitarias de Acamp de Tarragona y Terras de Avebra. Asimismo, según el Real Decreto de la última prórroga del estado de alarma, también publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, los presidentes y presidentas autonómicos pueden modular la aplicación de las medidas correspondientes de la fase 3 en su territorio, como ya está ocurriendo en alguna de ellas. En tanto que autoridad competente delegada, en exclusiva, dentro de su comunidad y en ejercicio de sus competencias, los presidentes autonómicos tienen capacidad para adaptar, suprimir o flexibilizar estas medidas, salvo en lo relativo a la libertad de circulación. Por otro lado, las comunidades autónomas también pueden decidir, de acuerdo con criterios epidemiológicos y sanitarios, la superación de la fase 3 en su comunidad y, por tanto, su entrada en la nueva normalidad. En este caso, sí podría producirse movilidad entre comunidades autónomas que están en la misma situación antes del 21 de junio, es decir, en nueva normalidad. En el día de ayer celebramos cuatro reuniones bilaterales y en el día de hoy mantendremos las reuniones aún pendientes para dar continuidad esta semana al proceso de desescalada. Tras analizar toda la documentación técnica remitida por las comunidades autónomas y en base al tratado en estos encuentros, en el día de mañana, mañana viernes, les trasladaremos a la ciudadanía, a la decisión adoptada a estas comunidades y, posteriormente, se hará pública como hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas. Señorías, ahora que la mayoría de territorios se dirigen hacia la fase 3 o están ya en ella y se vislumbra la nueva normalidad, es necesario subrayar, una vez más, la necesidad de seguir manteniendo todas las cautelas y medidas de prevención. Es cierto que las medidas de confinamiento, que han sido muy estrictas y severas, han funcionado y han salvado vidas. Hemos conocido, muy recientemente, estudios que ha sido avalan. El estado de alarma, lo he dicho en numerosas ocasiones, ha funcionado y nos ha permitido proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y también asegurar las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud en un momento de muchísima tensión sobre el sistema. Por su parte, el plan de desescalada también está funcionando. Estamos recuperando la actividad económica y la libertad de circulación sin que hayan empeorado los indicadores epidemiológicos al margen de algunos brotes localizados. Todo esto lo hemos conseguido juntos, con el esfuerzo de todos y con la actitud ejemplar y el civismo de la ciudadanía. Ha costado mucho esfuerzo y sacrificios, señorías. Por ello, no queremos ni podemos permitirnos tirar por la borda todo lo que hemos conseguido y debemos insistir una y otra vez en la necesidad de seguir siendo prudentes y responsables. La nueva normalidad no significa que nuestra lucha contra la epidemia haya llegado a su fin ni que la epidemia se haya acabado, sino que empezamos una nueva etapa, la de aprender a convivir con el virus. Lo tendremos que hacer hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz frente al COVID-19. Por esta razón, señorías, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente. El objetivo, señorías, es claro, mantener los principios de cautela y protección y afianzar los comportamientos de prevención en el conjunto de la población. Y, al mismo tiempo, dotarnos de una serie de herramientas de información y coordinación para prevenir y hacer frente a la aparición de posibles nuevos brotes que puedan suponer una amenaza para la salud pública y para las capacidades de nuestro sistema sanitario. Este Real Decreto Ley nos va a permitir estar mejor preparados, contar con los instrumentos necesarios y tener el sistema engrasado para continuar haciendo frente al virus. Y, como siempre, quiero subrayar que se trata de un trabajo que hemos realizado todos los ministerios implicados y contando con la participación activa de las comunidades autónomas. De hecho, el viernes pasado tratamos esta cuestión en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y remitimos el texto a las comunidades autónomas para que hicieran legar sus comentarios y aportaciones. En ese sentido, quiero agradecer una vez más a las comunidades autónomas sus aportaciones y su colaboración. Y permítanme que exprese mi deseo de que esta voluntad de colaboración y consenso que hemos mantenido desde el Gobierno también pueda verse reflejada en el debate de convalidación que se celebrará más adelante en el Congreso de los Diputados. Porque, en definitiva, estamos hablando de unas medidas y de un texto que hemos contribuido a hacer entre todos, entre gobiernos de distinto signo y color, pero que estamos de acuerdo en lo fundamental, en la necesidad de seguir previniendo y haciendo frente al virus más allá del estado de alarma. Entre las medidas que se contienen en este Real Decreto-Ley me van a permitir, señorías, que destaque las siguientes. En primer lugar, en cuanto a las medidas de prevención e higiene, se debe continuar observando las cuatro reglas o principios generales que seguirán vigentes en la nueva normalidad. Lavado constante de manos, en primer lugar. El mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, en segundo lugar. El uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública y espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los transportes, en tercer lugar. Y, finalmente, la higiene reforzada en espacios públicos y privados. En cuanto a los centros de residenciales de personas mayores o con discapacidad, se debe garantizar la coordinación de estos centros con el sistema sanitario de cada comunidad autónoma, así como disponer de planes de contingencia para la identificación prejoz de posibles casos entre los residentes, sus trabajadores y sus contactos. También se mantienen medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo, en los centros docentes, hospitales y establecimientos sanitarios, hoteles y establecimientos comerciales y en otros sectores de actividad. Por otro lado, en el ámbito deportivo, las medidas preventivas de adoptar en los eventos de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB serán establecidas por el Consejo Superior de Deportes. Previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, en cuanto a las medidas en materia de transportes, quiero destacar que en los transportes públicos de competencia sujetos a contratos públicos u obligaciones de servicio público, tanto por carretera, ferrocarril o vía marítima, se deberá respetar el volumen de ocupación establecido para evitar el contagio. Asimismo, en los servicios con asiento asignado, los operadores deberán recabar información de contacto de los pasajeros, que deberá estar disponible durante un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de poder realizar la trazabilidad de los contactos. En tercer lugar, en cuanto a las medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios, se mantienen las medidas para garantizar el suministro de los medicamentos considerados esenciales en la gestión del COVID-19. De manera que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar información de los fabricantes sobre stock disponible o la cantidad suministrada en la última semana, entre otros aspectos. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Sanidad, en este caso al Ministro de Sanidad, para ordenar la priorización de la fabricación de medicamentos esenciales. Además, de manera coyuntural, se prevé mantener las medidas que permiten acercar la medicación al paciente en el ámbito de la farmacia hospitalaria, a través de las nuevas tecnologías para personas cuya situación clínica de dependencia, vulnerabilidad o situación similar lo requiera. En lo que respecta a los equipos sanitarios y a los biocidas, se incorporan las medidas imprescindibles para garantizar la fabricación y puesta a disposición de mascarillas y batas quirúrgicas, así como de soluciones y geles hidroalcohólicos a un ritmo adecuado para atender el considerable volumen de demanda existente. A estos efectos, se prevé el otorgamiento, con carácter excepcional, de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE. En cuarto lugar, respecto a la detección precoz y vigilancia epidemiológica, se mantienen las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información al Ministerio de Sanidad, respecto a los datos de relevancia epidemiológica y sanitaria que sean pertinentes para realizar el control de la situación del COVID-19. De la misma forma, los servicios de salud de las comunidades autónomas deben garantizar que en todos los niveles de la asistencia y de forma especial en la atención primaria se realiza una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular a todo caso sospechoso de COVID-19, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda esta información se transmita en tiempo y forma. En quinto lugar, en cuanto a medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario, tras la experiencia vivida, también queremos asegurar la capacidad del sistema sanitario ante posibles rebrotes de la enfermedad. Para ello, se contempla la obligación de las comunidades autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes y de planes de contingencia ante el COVID-19. Toda esta información de capacidad asistencial debe ser remitida igualmente al Ministerio de Sanidad. Señorías, para hacer posibles todos estos aspectos, el Real Decreto-Ley modifica normas, entre ellas quiero destacar, por un lado, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. En este caso, se trata de reforzar las actuaciones coordinadas en salud pública previstas en el artículo 65 y de introducir este nuevo deber de información de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en situaciones de emergencia para la salud pública, con el objetivo de garantizar la adecuada coordinación. Y, por otro lado, el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, de manera que se reserva a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del procedimiento a seguir para la fijación de precios. Por último, quiero señalarles que este Real Decreto-Ley permanecerá vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria tras escuchar a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En resumen, es evidente que el trabajo frente al COVID-19 no se acaba con la nueva normalidad o la finalización del estado de alarma. Como decía, debemos convivir con el virus hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento y, para ello, tenemos que dotarnos de nuevos instrumentos que nos permitan recuperar poco a poco nuestra cotidianidad y proteger nuestra salud. Precisamente para eso, para seguir avanzando y no tener que dar pasos atrás. En definitiva, señorías, creo que con esta nueva norma vamos a estar mejor preparados para prevenir posibles rebrotes del COVID-19, asegurando la coordinación de todas las Administraciones con el único objetivo que hemos tenido en todo momento, detener al virus y proteger la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Señorías, además de poner en marcha todos estos instrumentos frente al virus, el Gobierno también está ultimando, a través de un real decreto ley, la creación del nuevo fondo COVID-19 de 16.000 millones para las comunidades autónomas. Un fondo que, como saben, se va a poner a disposición de las comunidades para combatir los efectos directos de la pandemia y financiar, entre otros, el incremento del gasto sanitario. Como saben, la mayor parte del fondo, más de la mitad, estará destinado a financiar la sanidad pública. 9.000 millones de euros que se dividirán en dos tramos. El primero de 6.000 millones se abonará en julio y un segundo tramo de 3.000 millones se transferirá en noviembre. En ambos casos, se tendrá en cuenta el impacto de la pandemia en cada región y, para ello, los criterios de reparto se basarán en número de hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. Otra variable que se tendrá en cuenta es la población protegida equivalente. También se habilitarán 2.000 millones de euros para gastos de educación que se abonarán en septiembre. Esta partida es fruto de las conversaciones mantenidas con las comunidades autónomas y también responde a las peticiones de las familias en un contexto en el que será necesario reforzar los recursos de los centros educativos cuando España entre en nueva normalidad. Por último, el fondo contempla un tramo de 5.000 millones que se repartirán entre las comunidades autónomas de régimen común en base a los criterios relacionados con la disminución de ingresos por caída de actividad económica. Quiero destacar que este nuevo fondo COVID-19 es una medida sin precedentes que garantiza a las comunidades los recursos necesarios para seguir afrontando las consecuencias generadas por la emergencia sanitaria. Con esta aportación queremos evitar el deterioro de las cuentas públicas de las comunidades autónomas y garantizar que puedan continuar ofreciendo servicios públicos esenciales como son la sanidad o la educación. Se trata, en definitiva, como subrayó el presidente del Gobierno, de la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada, al margen del sistema de financiación autonómico. Este fondo COVID-19, además, no es el único recurso adicional que el Gobierno ya ha aprobado para las comunidades autónomas. Además de los fondos que las comunidades autónomas recibirán este año del sistema de financiación, con una cifra récord, 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que significa 7.907 millones más. Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad transfirió a las comunidades 300 millones de euros para dar respuesta a las acciones más urgentes contra el COVID-19 y que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, otros 300 millones más para el Fondo Social Extraordinario, además de los 25 millones de euros adicionales para las becas comedor. En definitiva, señorías, como ha ocurrido con las medidas para reforzar nuestro sistema de protección social, el Gobierno ha puesto de manifiesto su compromiso con las comunidades autónomas y la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente en el ámbito sanitario y educativo, en un momento de especial dificultad a causa de la pandemia. Cambiando de ámbito, señorías, y tal y como me comprometí a hacer, me gustaría compartir con ustedes una valoración sobre los resultados preliminares de la segunda oleada del Estudio Nacional de Seroepidemiología que se presentaron la semana pasada. Como saben, se trata de un estudio impulsado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Innovación y coordinado por el Instituto de Salud Carlos III, que cuenta además con la necesaria participación de los servicios de salud de todas las comunidades autónomas. El objetivo es estimar la prevalencia en España de la infección del virus causante del COVID-19 mediante la detección de anticuerpos. Pues bien, los datos de esta segunda oleada, que se realizó entre el 18 de mayo y el 1 de junio, nos indican que el porcentaje de la población española que ha estado en contacto con el virus y ha desarrollado anticuerpos desde el inicio de la pandemia es del 5,21%, una tasa muy similar a la que arrojó la primera oleada del estudio que se situaba en un 5%. Me gustaría hacerles un par de consideraciones sobre el estudio que me parecen relevantes. En primer lugar, sobre la situación epidemiológica, sigue siendo destacable la variabilidad geográfica, también muy similar a la observada en la primera ronda, con prevalencias iguales o próximas al 10%, tanto en Madrid como en las provincias situadas en el entorno de ambas Castillas, mientras que en Asturias, Baleares, Murcia, Ceuta y la mayoría de provincias andaluces y gallegas esa tasa se sitúa en torno al 2%. Otro dato interesante es que un pequeño porcentaje de los participantes, en concreto el 0,8%, que inicialmente no tenía anticuerpos detectables en la primera ronda, los han desarrollado en la segunda oleada. Es decir, un pequeño porcentaje de personas han tenido contacto con el virus en las dos o tres semanas entre ronda y ronda, lo que indica que el virus sigue circulando y, por tanto, es necesario mantener las medidas de precaución e higiene. Además, este porcentaje de personas que han desarrollado anticuerpos tiene también variabilidad territorial, siendo ligeramente mayor en provincias como Ávila, Valladolid y Palencia, con valores cercanos al 2%, o las de Madrid, Soria y Segovia, con valores en torno al 1,5%. Por lo que sigue teniendo sentido el planteamiento que hemos venido haciendo de máxima prudencia en base a una desescalada gradual, asimétrica y flexible y con un seguimiento muy estrecho de la situación para detectar y aislar de forma precoz los nuevos casos. Por tanto, a modo de conclusión, podemos afirmar que las medidas de confinamiento han funcionado y la desescalada se está realizando de forma adecuada y ordenada. Gracias a esto, no se han observado grandes incrementos en la prevalencia de la primera ronda a la segunda. En segundo lugar, sobre la metodología y la representación de la muestra, me gustaría señalar un dato importante. Como recordarán, a las personas que han participado en el estudio se les ha realizado una encuesta epidemiológica sobre COVID-19, un test rápido de inmunocromatografía y a quienes accedieron, una extracción de sangre para determinar los anticuerpos IgG mediante inmunoensayo. La combinación de ambas técnicas permite maximizar la representatividad y la calidad de la información. En ese sentido, quiero anunciarles que los resultados obtenidos mediante inmunoensayo de la primera ronda muestran un acuerdo entre ambos test de un 97,4%. También quiero poner en valor que el estudio de seroprevalencia español es uno de los estudios de estas características a nivel mundial con mayor representación muestral. Además, recientemente, este estudio ha sido reconocido por la revista The Scientist en un artículo en el que epidemiólogos y virólogos señalan el acierto tanto en la elección de los test diagnósticos como en el diseño de la encuesta. Por último, quiero destacar que la tasa de participación entre los individuos elegibles también ha mejorado respecto a la primera ronda, con un 66,5% frente al 63,7% del periodo anterior. Si se considera solo a las personas que han podido ser contactadas, la cifra de participación alcanza el 76,1%, dos puntos más que en la ronda anterior. Además, ha existido una alta adherencia, ya que el 95% de los participantes de la primera oleada han aceptado participar en la segunda. Por ello, me gustaría acabar este apartado señalando que este estudio es fruto del esfuerzo de muchos profesionales y también es fruto de la confianza y generosidad de los ciudadanos que participan y que han entendido el interés de proporcionar tiempo, información y muestras para poder conocer la situación de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Señorías, paso ahora a referirme, también brevemente, al trabajo que seguimos realizando para reforzar los procesos de compra de material y equipos sanitarios en las comunidades autónomas. En ese sentido, quiero destacar que la semana pasada salió de China el primer cargamento de suministros sanitarios que llegará en tren a nuestro país, cargado con 34,6 millones de mascarillas quirúrgicas y 400.000 buzos desechables y que está previsto que llegue a Madrid a finales de junio. Como saben, el coste del transporte ferroviario es 15 veces menor que a través de avión, de manera que esta modalidad de transporte de material sanitario de importación nos permite, en estos momentos donde ya hay un suministro regular e incluso stocks, optimizar costes y ganar en eficiencia desde el punto de vista económico. Sobre todo, pensando en aquellos materiales cuya necesidad está cubierta dentro del Sistema Nacional de Salud y con los que se trabaja para conformar una reserva estratégica nacional y autonómica. La línea comercial IIVU-Madrid, conocida como la nueva ruta de la seda, es la línea ferroviaria más larga del mundo, con 13.052 kilómetros y cruza hasta ocho países. China, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. El tren que transporta esta mercancía cuenta con 35 vagones, lo que supone una capacidad equivalente a la de cuatro aviones de carga. Además, también están en trayecto dos contenedores acoplados a los trenes comerciales que partieron de China el pasado 23 de mayo con alrededor de 3 millones de mascarillas quirúrgicas y que llegarán a Madrid a mediados de este mes. Al margen de esto, la llegada de aviones continúa para aquellos materiales cuya necesidad es más inmediata, como es el caso de los guantes de nitrilo. En ese sentido, quiero anunciarles que esta semana ya han llegado a España más de 32 millones de guantes y está prevista la llegada de 52 millones más en los próximos días, que, como saben, es uno de los productos más demandados por tener más dificultades de abastecimiento y que vamos a proceder a repartir a las comunidades autónomas. Por último, quiero señalar que el Gobierno ha distribuido también en la última semana más de 9,3 millones de mascarillas quirúrgicas al conjunto de las comunidades autónomas de acuerdo a las necesidades de refuerzo que nos han comunicado. En relación con la capacidad de diagnóstico, quiero informarles de los datos actualizados por las comunidades autónomas hasta el pasado 4 de junio. Desde que comenzó la epidemia por COVID-19, se han realizado en España más de 2,8 millones de pruebas PCR. En concreto, las comunidades han notificado al Ministerio de Sanidad un total de 2,822,880 pruebas PCR hasta el 4 de junio. En la última semana, del 29 de mayo al 4 de junio, las comunidades autónomas han ampliado el número de pruebas en un 11%, con cerca de 287.000 pruebas realizadas. Con todo ello, la tasa de PCR realizadas ha aumentado hasta situarse en el casi 60 por cada 1.000 habitantes. A esta cifra, hay que sumar la realización de 1.642.458 test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 34,9 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 8% respecto a la semana anterior. En total, pues, desde el inicio de la epidemia se han efectuado en nuestro país 4.465.338 pruebas diagnósticas de COVID-19 PCR más anticuerpos. Como viene siendo habitual en mis comparecencias, quiero exponerles las novedades sobre los avances científicos llevados a cabo en España. Hasta el momento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado un total de 87 ensayos clínicos con medicamentos, aunque siguen sin existir, de momento, evidencia científica suficiente para recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad está trabajando junto al Ministerio para la Transición Ecológica y con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependiente del Ministerio de Ciencia y las Comunidades Autónomas en la puesta en marcha de una red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la medida y análisis de las aguas residuales. Ante la situación generada por la pandemia y su impacto en la salud pública han surgido varios trabajos, tanto a nivel nacional como internacional, que relacionan la presencia de material genético del virus en las aguas residuales con los casos contrastados de infección por el coronavirus. Estudios en esta materia concluyen que puede ser una herramienta de detección temprana de la propagación de la enfermedad de modo que se podría utilizar como indicador epidemiológico de alerta temprana de gran utilidad para futuras incidencias de la enfermedad. Existen ya diversas iniciativas, fundamentalmente en Murcia y en la Comunidad Valenciana, que muestran esta relación e incluso la Comisión Europea está trabajando para impulsar una red europea donde compartir información y mostreos. Para llevar este proyecto adelante, el Ministerio para la Transición Ecológica ha destinado inicialmente dos millones de euros que se revisarán en función de la evolución de la pandemia y se ha formado un grupo técnico entre ambos ministerios y las comunidades autónomas que será el que coordine todas las actuaciones y que irá seleccionando las zonas de mostreo y las frecuencias en función de la evolución de la pandemia. Otro proyecto de investigación interesante es el puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III a través del Centro Nacional de Microbiología para tratar de dar una respuesta integral al COVID-19 desde casi todos los frentes implicados en su abordaje. En este caso, se va a establecer una red de laboratorios de biología, RedCOVID, en las diferentes comunidades autónomas y con la colaboración del Centro Nacional de Epidemiología, aprovechando la experiencia de la red de laboratorios de vigilancia de la gripe. El estudio también prevé el análisis minucioso de las cadenas de transmisión mediante la secuenciación completa de los virus y su análisis bioinformático. Se pretende estimar el origen temporal y geográfico, las vías de difusión y el ritmo de crecimiento poblacional del virus y conocer los patrones de infección. Trabajarán 12 grupos de investigación diferentes del Centro Nacional de Microbiología en una cooperación sin precedentes que aunará la experiencia en ámbitos desde la vigilancia virológica, el conocimiento del virus y la respuesta de anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 hasta el desarrollo de tecnología propia, validación de la existente, aplicación de un prototipo de vacuna y el estudio de biomarcadores predictivos de la evolución de la enfermedad en pacientes con distintas manifestaciones clínicas sin olvidar la automatización de diferentes procesos. Finalmente, señorías, quiero informarles que en el día de mañana mantendremos una reunión de ministros de Sanidad de la Unión Europea para abordar la respuesta que estamos dando a nivel europeo frente al COVID-19 y de forma especial para adoptar decisiones importantes respecto a la estrategia que vamos a seguir a nivel comunitario para poder alcanzar una vacuna frente al virus. Como saben, esta es una cuestión a la que hemos dado prioridad absoluta y sobre la que ya les he informado ampliamente en otras comparecencias. En función de los resultados que arroje la reunión de mañana viernes, les trasladaré una información ampliada sobre las decisiones que se adopten a nivel europeo respecto a la vacuna frente al COVID-19 en mi próxima comparecencia. Señorías, en relación con otras iniciativas internacionales que también estamos impulsando, quiero señalar que esta semana pasada el presidente del Gobierno ha participado en la conferencia de reposición de la Alianza para las vacunas, Gaby en sus siglas en inglés, convocada por el primer ministro del Reino Unido, señor Boris Johnson. Como saben, Gaby, Alianza para las vacunas, es una organización internacional, público-privada, que pretende asegurar la cobertura infantil de todas las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Desde su creación en el año 2000, Gaby ha logrado ya vacunar a 760 millones de niños de todo el mundo. El presidente subrayó el compromiso de España con esta iniciativa con una contribución de 50 millones de euros, lo que ayudará a vacunar a 300 millones de niñas y niños en los próximos cinco años. El anuncio del presidente amplía el compromiso ya existente con otras iniciativas internacionales de España. Como saben, nuestro país ha comprometido ya 75 millones de euros para la coalición para las innovaciones en la preparación para las epidemias en los próximos 15 años y 100 millones de euros para el Fondo Global contra la Sida y la Antibicosis y la Malaria para el próximo para el periodo 2020-2022. Dentro de la respuesta de España al COVID-19 también se incluyen otros 62 millones de euros cuyo destino es la investigación, el reforzamiento de los sistemas sanitarios de los países y socios de nuestra cooperación española y la respuesta a acción humanitaria. Además, el gobierno de España ha asumido la responsabilidad de coliderar junto con otros países como Francia, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudí, Noruega, Canadá, Reino Unido y la Comisión Europea la creación de la iniciativa Respuesta Global al COVID-19, más conocido por Act Accelerator. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es acelerar el desarrollo, la producción y la distribución de productos médicos específicos para la COVID-19 para asegurar el acceso equitativo cuando estén disponibles. Para ello, se han establecido tres partenariados que abordarán de forma específica el acceso a uno diagnósticos, dos tratamientos, tres vacunas. En estos tres partenariados, el Act Accelerator reúne las capacidades de los Estados, de las entidades donantes y de los organismos multilaterales especializados como el CEPI, Gavi, OMS, OPS, Fondo Global, Unitate, FIND, etcétera, con el fin de desarrollar un trabajo conjunto coordinado de forma eficaz y, sobre todo, rápidamente escalable. El Gobierno es muy consciente de que encontrar una vacuna para hacer frente al COVID-19 es urgente, pero hacerla accesible y asequible para todos es fundamental, no solo porque la salud de la humanidad es interdependiente y globalizada, sino porque se trata de una cuestión de justicia social y de dignidad. Señorías, cierro mi comparecencia de hoy destacando y poniendo en valor, una vez más, todo el trabajo conjunto con las comunidades autónomas que hemos llevado a cabo en los últimos meses, en base a los principios de corresponsabilidad, lealtad, cooperación y trabajo compartido. Un trabajo que nos está permitiendo, como he expuesto a lo largo de mi comparecencia, avanzar en el camino hacia la nueva normalidad. Por parte del Gobierno, siempre ha existido esa voluntad de fortalecer la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas más si cabe en un momento de crisis sanitaria en el que su papel es determinante. Por ello, siempre he mostrado mi apoyo y reconocimiento por la labor que están haciendo de las consejerías de Sanidad, una labor conjunta que seguirá siendo imprescindible cuando termine el estado de alarma. Si queremos seguir siendo eficaces frente al virus, es necesario continuar reforzando los instrumentos de coordinación y cooperación en materia de salud pública. Y además de esto, como decía antes, este Gobierno seguirá apostando por ello, por convicción, porque creemos profundamente en el estado autonómico del que nos hemos dotado y en sus resultados. Honestamente, creo que el Sistema Nacional de Salud ha sabido adaptarse y responder al reto mayor que ha tenido en un siglo, preservando la cohesión y ofreciendo una respuesta común gracias a la coordinación institucional que hemos mantenido de manera constante y permanente con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Ese es el camino en el que debemos seguir insistiendo durante esta nueva etapa, en el que la vigilancia y el seguimiento serán claves para evitar nuevos rebrotes mientras avanzamos en los tratamientos y la vacuna frente al virus. Muchas gracias y quedo a su disposición para aquellas cuestiones que quieran trasladarme.